El capellán de la católica, Hugo Tagli, que está en la unidad móvil, si es nuestro móvil, no es nuestro teléfono, padre. ¿Usted cree que en el corto o mediano plazo los curitas se van a poder casarse o no? No, en fin, bueno, es una decisión que se ha estado revisando de concilio en concilio, de sínodo en sínodo. La última gran revisión la hicieron los obispos en el sínodo más o menos en torno al año 2000, cuando fue el jubileo del año 2000. Y cada vez que el Papa ha citado un nuevo consistorio, ya sea local, Europa, África, Latinoamérica, es una pregunta que vuelve a saltar. Es una decisión libre que toma la Iglesia, como muy bien dijo el Papa Francisco, no dogma. Es una decisión que ha tomado los obispos y la renuevan, reiteran voluntariamente. Ahora, de alguna manera lo que sorprende es que es como el primer Papa en hablar del tema con la prensa tan abiertamente, como de que exista la posibilidad de discutir el fin del celibato en la Iglesia. Claro, hay que recordar el contexto en el cual lo hizo. Él venía a visitar Tierra Santa, tuvo un contacto muy estrecho, un grande diálogo con la Iglesia ortodoxa, en la cual los sacerdotes pueden casarse. De hecho, muchos de los sacerdotes ortodoxos que los recibieron tenían señora. No estaban ahí, digamos, pero lo tenían. Lo único que no tienen son aquellos que, de alguna forma, han optado libremente por el celibato y van a llegar a ser algún día obispos. Esos no son casados en la Iglesia ortodoxa. Una cosa es discutirlo y otra cosa es que finalmente se haga. ¿Usted cree que se puede llegar a ver en un futuro cercano la posibilidad de que se acabe el celibato en la Iglesia católica? Bueno, cada día tiene su afán, ¿no? En este minuto no es la gran preocupación de la Iglesia. Además, estamos empeñados, en fin, en una gran nueva evangelización, en la cual ha llamado el Papa, especialmente los sectores marginales de la Iglesia, aquellos católicos que están más alejados, solucionar definitivamente, darle un corte radical a todo lo que significa el tema de los abusos, tolerancia cero, problemas sociales, el gran problema de la desigualdad en el mundo, que es realmente lo que preocupa a la Iglesia. ¿Padre? Ahora, esto, claro, prestará un mejor servicio, habría que entrar a ver. ¿Oiga, padre? Y esas cristianas en las cuales los pastores se casan, pienso, los anglicanos, protestantes, no les va mucho mejor con los consagrados. Tienen exactamente el mismo número, en proporción, digamos. ¿Usted, padre, cuál es su postura al respecto? ¿Está a favor en contra de acabar con el celibato? Es un ejercicio libre que uno toma. Yo personalmente sabía perfectamente a lo que me iba a embarcar, digamos, fueron varios años. Es una renuncia que uno debe renovar todos los días, es muy consciente. Es una forma también, al menos así yo lo entiendo, de vivir realmente la pobreza. Yo no soy pobre materialmente, tengo mucho más que la inmensa mayoría de la humanidad. Todos nosotros, por lo menos. ¿Camellán? Entonces, claro, aquí vivo más realmente la pobreza. He renunciado a algo muy tangible, como es al tener familia, mujer, en fin. Hace algunos días supimos, más bien, que el Papa recibió unas cartas de estas mujeres que decían que tenían como amantes y que se habían enamorado, obviamente, de hombres religiosos. Pero, ¿eso finalmente es considerado un pecado dentro de la iglesia? A ver, aquel que persevera en el error, bueno, tiene que pensarlo. Ahora, igual que el matrimonio, nos podrá ocurrir que un marido, en fin, ya se mete con otra señora. Ahora, habrá que invitarlo a que, bueno, deje esa relación y vuelva nuevamente a su relación de fidelidad con su mujer, digamos. Claro. ¿No es cierto? Ahora, si él persevera en eso, bueno, ya tendrá que separar aguas. Es como una fidelidad. Ya, pero... Aquí ocurre un poco lo mismo. Sí. Ahora, si el sacerdote está dispuesto a un cambio, a inventar la conducta y finalmente volver al sacerdocio, bueno, en fin, como toda falta, la perdonará. Le entiendo. Se le perdonará y finalmente volverá a su labor sacerdotal. Y este es como... Si persevera en el error y más aún si hay hijos, bueno, se le invita a que ella se dedique a su familia. Claro, y este es el problema de fondo con el matrimonio de parte de los curas, ¿cierto? Porque es como servir a dos señores, o sea, para hacer bien el trabajo religioso, quizás lo más recomendable es mantener un celibato y tener una concentración de oficio en lo que están haciendo, más que adoptar todas las preocupaciones que implica ser padre, familia, esposo, en fin, ¿no? Claro, a ver, hay una parte práctica, sin lugar a dudas, que es el mayor y exclusivo servicio a la iglesia y a los fieles. Sin lugar a dudas lo tengo que decir, tengo una independencia, una libertad, que no tiene un hombre casado, lo quiero decir inmediatamente. Claro. No, crea, padre, hay un hombre casado en este estudio que tiene libertades. No lo sé. Lo central es vivir tal cual vivió Jesús. Padre, ¿sabes lo que pasa? Hay un signo elocuente, visible, de la presencia de Cristo, tal cual estuvo, él vivió. Claro, pero... Y se entregó plena y totalmente al servicio de la iglesia. Y ahí hay harto debate al respecto. Porque muchos... ...de la iglesia. Jesús tuvo pareja, que tuvo una mujer, se debate al respecto, hay... Hay posiciones... Que tuvo descendencia, incluso. Hay posiciones bien encargadas al respecto. No hay nada de eso. Realmente, mire, ya llevamos dos mil años haciendo todo tipo de estudios. Ya, 14. Y hay gente que sabe muchísimo al respecto y han incursionado en la Sagrada Escritura. No hay ningún testimonio real de que Cristo... Ya, ya. Y él mismo lo dice en varias ocasiones. Dice, aquel que se sienta llamado a entregarse totalmente por el reino de los cielos, que lo haga. Él mismo no lo obliga. De hecho, sus apóstoles, de los 12 días, eran casados. San Pedro, por lo menos sabemos que tenía suegra. Es que entonces, por eso... No sabemos de su señora. Es que por lo mismo. Padre, entonces, ¿por qué entonces está el celibato en la iglesia católica? Porque sabemos que los apóstoles eran casados, que era un origen, sí, podían tener familia. ¿En qué minuto esto se cambia? ¿Por el tema, supuestamente, de la herencia? Claro. Las primeras comunidades cristianas adoptaban las dos fórmulas. De hecho, podemos suponer que San Pedro conservó a su señora, digamos. No lo habrá dejado, me imagino, pero, digamos, ¿no? O sea, que haya sido fiel y habrá tenido hijos. No sabemos nada de eso. Las mujeres en esa época, en el ambiente judío, figuraban poco, poco y nada. Y de hecho, ahí hay algo muy novedoso, que en el Nuevo Testamento figura muchas mujeres. Lo cual es un signo. Y el Señor, también Jesús, tuvo una gran consideración para el mundo femenino. María Magdalena, la otra María, Marta, su prima, su misma madre, la más importante, más importante que los apóstoles, le digan. Bueno, en todas las religiones hay personas consagradas totalmente. O sea, el celibato no es una cosa exclusiva de la Iglesia Católica. Lo que sí se fue, poco a poco, hasta el siglo VIII o IX, ya se fue preguntando que aquellos que se consagraban más, que se hicieran celibes. Y en el siglo XI, XII, se decide oficialmente que los sacerdotes deben ser celibes. En el sexilio. Y eso es algo que se ha ido renovando a lo largo de los siglos. Exactamente lo que tú estás diciendo se ha ido renovando a lo largo de los siglos y de vez en cuando, de cuando en vez, en los concilios o en las reuniones del obispo, y tú muy bien eso lo sabes, se habla respecto a aquello y se revisa. Sin embargo, pareciera ser que cuando comienzan a aparecer los casos de pedofilia, sobre todo en Estados Unidos, y donde ya no son por aquí y por allá, sino que son por aquí, por allá, por allá, y por distintas otras partes, ¿no es verdad? Y que, lógicamente, la Iglesia Católica va a decir que son minoritarios. Gracias a Dios, diría un católico, ¿no es verdad? Porque si fuera mayoritario estaríamos bastante mal. Pero, pareciera ser que el tema de la pedofilia en la Iglesia Católica y en los abusos sexuales, de alguna forma, abre más el debate y se establece, y si es que no hubiese celibato, capaz que estos casos, no sé si no existieran, pero serían menores. Por lo tanto, acá hay un tema también de origen que también les afecta a ustedes. Es bien conflictivo hablar de esto, porque inmediatamente se cae del celibato al tema de la pedofilia. ¿Cómo lo va a ver eso la Iglesia Católica? Y si es que en una de esas, tu opinión, podría efectivamente el tema disminuir, cambiar. Sí, claro. A ver, no hay ninguna relación entre celibato y pedofilia. De hecho, aquellos que han cometido los delitos atroces de pedofilia son personas que, evidentemente, no vieron nunca el celibato, tuvieron una doble vida siempre. La pedofilia es una de las expresiones de una vida sexual activa. Claro, pero capaz que si hubiesen tenido una pareja estable, Hugo, está bien, pero... Si hubiesen tenido una pareja estable, no lo digo yo, lo dicen los expertos en la materia, en una de esas no habrían cometido pedofilia. Y ahí está la discusión, por eso yo te hacía el punto. La gran mayoría de los pedófilos son personas que tienen, incluso que tienen familia, que tienen hijos, espinos, o sea... Sí, claro, pero ellos no son celibes, pero en la Iglesia Católica no son. Hugo, pero en la Iglesia Católica sí son celibes. No nos vayamos a los otros, estamos hablando de la Iglesia. No lo vivieron. La pedofilia es una expresión de una vida sexual ya activa mucho antes, digamos. Aquí es una perversión ya frente a una incapacidad de vivir su celibato, digamos. O sea, clarísimamente ahora, es personas que... Una mala selección, personas que mentieron, que engañaron a la Iglesia y a toda su feligresía. Todo el mundo nos engañaron a todos, hay que decirlo. Ahora, también, con respecto a los números, hermano, aunque hubiera sido uno solo, igualmente escandaloso, y merece todas las penas, como muy bien lo dijo el Papa también, refiriéndose a ellos. Ahí es un sacrilegio absoluto, vean, una mentira. Y bueno, merecen, ojalá, la ley penal debería ser más estricta y, en fin, condenarlos a la cárcel. Lamentablemente, las leyes internacionales en este campo recién se están acomodando y siendo más severas. Hugo, volviendo al tema del celibato, la verdad, quiero preguntarte si ustedes como sacerdotes, como que lo han conversado en la interna, efectivamente, si es que este caso de que se acaba el celibato, puede estetarse. Y por otro lado, también te quería preguntar si tú has conocido casos de otros sacerdotes, de colegas tuyos, que hayan estado unos minutos de duda, de que se hayan enamorado, que hayan confundido de repente sentimientos. Ah, claro que sí. Bueno, en fin, igual que la vida matrimonial, digamos, la famosa comezón del séptimo año, ¿no es cierto? También tienen la comezón del séptimo año. ¿Le pasa lo mismo? Bueno, ya, comezón del segundo año, dices tú. No, que yo tuve la comezón. Usted que me casó, yo tuve la comezón del primer año. O sea, uno a mí me llama la atención, el quinto año, el sexto año matrimonio, se pasan algunas dificultades. Pero ¿cuántas comezones? A veces, lamentablemente, antes. ¿Cuántas comezones ha tenido usted? Lo mismo pasa la vida de ser o tal, digamos. Hay una etapa en la cual, lógicamente, bueno, pasar la crisis de los 40, la crisis de los 50. Hay unos que viven eternamente en crisis, pero, normalmente, el cambio... Oye, padre... Es un momento, pero bueno, es un momento para renovarlo, voy a decir que sí. Claro, padre Tagle... Y en ese sentido, me siento muy solidario con la vida matrimonial, porque así como ellos pasan grandes dificultades, no conozco matrimonio que no haya tenido dificultades, bueno, sacerdotales, exactamente lo mismo. Padre Tagle, aquí, aquí, entre amigos, entre compadres, entre hombres, en confianza, y que es nosotros, además. Yo, hombre, hombre, padre, usted nunca se ha sentido tentado por una fémina. Nunca le ha gustado, nunca le ha tinkado una chiquilla, alguien de su entorno, o qué sé yo, alguna chiquilla, ve, 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 ve por ahí. Somos seres humanos, padre. Tengo una gran admiración por el mundo femenino, realmente, y uno lo aprecia, tal vez porque justamente soy soy libre, aprecio cosas del mundo de la mujer que, tal vez, una persona casada no las aprecia tanto. Mira, ¿cómo qué? Tiene unos sextos sentidos, sin lugar a dudas, una intuición, una agilidad mental, la versatilidad femenina. Impresionante. Y, evidentemente, la belleza femenina, digamos, es indudable. La aprecio y la valora, usted, padre. Yo, padre, valoro muchísimo y le tengo una gran estima al mundo femenino. O sea, y ahí noto que, sin duda, he hecho una gran renuncia. Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Ahora, claro, un hombre casado me dirá, oiga, no, nunca tanto, digamos, porque, bueno, conocen el otro lado que uno no conoce, pero yo le tengo un gran aprecio. No es tanto lo que se pierde, madre. No, sí, claro, lo que se pierde. Ya hicieron muy bien, o sea, mantenga su carne a lo suyo. Hugo, yo te voy a explicar una cosa, lo que pasa es que el hombre casado desarrolla la capacidad de quejarse constantemente. Oiga, no hable mal del polo, no te puedo decir nada. Bueno, lo único que digo es que sea fiel a que renueve su filialidad. En la vida matrimoniale hay que ponerle mucho pino, mucha voluntad. Bueno, la vida sacerdotal también. Padre, no solo el melodismo, el apostolado, también el matrimonio. Sin lugar a dudas. Oye, pero ¿sabes qué es lo que me pidió a mí, Rubio Hugo, respecto a esto que el Papa Francisco podría llegar a discutir y autorizar el tema del celibato? Es una cosa, yo lo llevo al extremo, porque Felipe me enseñaba a extremar los argumentos. Llévenos al extremo, Julio. Por ejemplo, ok, ya, Papa Francisco dice, los sacerdotes de hoy en adelante se pueden casar, no hay celibato, ustedes me imagino que algunos lo van a tomar, otros lo van a dejar, porque sencillamente no van a encontrar parejados, porque no están ahí y quieren seguir con su celibato, o sea que el celibato sea opcional. Quienes tomen la decisión de no ser célibes, de tener familia, hay otro punto que me llama la atención y que yo ya no sé si están preparados efectivamente para eso. Si esa familia finalmente no funciona, si ese sacerdote casado decide separarse de su pareja, ¿qué va a pasar? ¿No va a poder? ¿O qué pasa si él termina su matrimonio y conoce a otra mujer, se va a tener que excomulgar? Porque no va a poder excomulgar la iglesia. Lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Claro. Mire, yo habría que preguntárselo a la iglesia ortodoxa y la iglesia anglicana, que son las más cercanas a nosotros. De hecho, con la iglesia ortodoxa las sentimos hermanas completamente, ¿no? ¿Y cómo lo hacen ellos? Miremos prácticamente lo mismo. Y en este punto, la misa que celebra un sacerdote ortodoxo es válida para un católico, para un católico latino, nosotros. Yo creo que la práctica los ha llevado, bueno, en fin, primero a que sean fieles a sus sacerdocios, a que no entren en una nueva relación. Y en fin, si anula el matrimonio en el caso de ellos, habrá que anular también el sacerdocio, digamos. O sea, me imagino que hay un juego, ambas cosas corren paralelas. O a lo mejor definitivamente se va a cambiar y un poco la iglesia se va a ir actualizando a los tiempos. Y tal como lo dijo el Papa Francisco, debemos estar cerca de quienes han sufrido el fracaso en el amor de sus vidas, por las personas que se han separado y se han vuelto a juntar en segundas nupcias. De repente, entender que uno se puede equivocar, que todo el mundo merece segundas oportunidades. Y no alejarlas de la iglesia, a todo lo contrario, acercarlas. Una pregunta, ¿cree usted que en algún momento, dígame, perdón que la iglesia evolucione al punto de que cree en el, mira lo que le voy a decir, en un honesto amor libre. No que haya un compromiso matrimonial, sino que simplemente no haya matrimonio por lo mismo de por medio, sino que haya una entrega, digamos, madura, pero de amarse física y emocionalmente de manera libre, sin que haya algún tipo de compromiso de por vía, por ejemplo. Bueno, en fin, esa es la eterna pregunta. En realidad, bueno, salimos un poquito del tema. Yo tengo que decir, el vínculo sólido, estable, legal, si tú querés, al margen de la cosa sacramental, es muy importante para la vida afectiva. Nos regala seguridad, le regala a las parejas, yo lo veo todos los días. El que simplemente vive en pareja, sin un vínculo sólido, vive una constante incertidumbre. Pienso cosas muy banales como comprarse un auto, hacer un viaje, comprarse una casa, no se puede. En fin, incluso si alguno cae enfermo, algún asunto es seguro. El amor se expresa en un vínculo sólido, digamos. Tiene que haber una regambre. O sea, estarías de acuerdo con el acuerdo de las parejas, entonces, Hugo. Para que realmente se tomen, ellos lo tomen en serio y la sociedad, su conjunto, también lo tomen. Es un contrato de orden público, no solamente se cansa. Lo entiendo. Se vinculan para ellos, sino también de cara a la sociedad. Entonces. Hace bien cualquier vínculo, cualquiera es este, y más aún para los católicos. Más que sea el vínculo religioso. O sea, tú estarías entonces de acuerdo con el acuerdo de bien parejo, pero no me lo contestes, por favor. Vamos, una pequeña pausa comercial y regresamos de inmediato con Mañanero. Por favor, le hago tiempo para pensar. Oh, mira cómo se da vuelta. Una pausa y ya.